Bien, pues esto es otro de los encargos que me hizo César Augusto, el alcalde del pueblo, que él ya tuvo la visión, no sé en qué orden sería, no sé si él propuso la escultura al promotor o el promotor tuvo la iniciativa de hacer este diseño y César acoplarse a ese diseño, no sé en qué orden fue, pero hay una relación, como tú bien dices, que es estupendo que hayan colocado esta escultura de alzafra en una edificación, como tú mismo has dicho, muy totalmente morisco, neoárabe, neomusulmán, neoándaluz, y ha coincidido la temática de la escultura con la decoración o el diseño de la arquitectura de los edificios que conforman la plaza. Entonces, este hombre, alzafra, fue un médico árabe, musulmán, que vivió en Marruecos y también visitó las tierras de Crevillente. Entonces, claro, en los árabes en estas épocas, en 1360, que es donde vivió este personaje, en lo que es en Europa no teníamos en absoluto ese tipo de conocimiento. Y gracias a los musulmanes, como he dicho antes en el obelisco, nosotros los occidentales adquirimos muchísima cultura, astronomía, matemática, filosofía, medicina, y en este caso César Augusto ha tenido el buen detalle de homenajear a este musulmán que habitó en estas tierras.